Por que no me cargo el Charger? Que es fuerte, bueno ¡Nuda! Este es acá Está cargando Puedo, cargando Es solo unos ejercicios Oye, ¿y no lo puedes dejar pausado mientras yo voy al baño? Calma, déjame que cargue la etapa y lo dejo pausado Que no puedo pasarla antes Ahí creo que ya va a cargar Si, ahí cargó, ya PAUSO Hey, volvemos ¡Cargando! No, 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 no Estoy sumando ¡Qué mierda me están disparando, weón! Es que no me paro una vez para comételo, weón La voy a besada, weón La voy a besada, weón Tengo respetos de negro, weón ¿Ves cómo se llama? Ah, no la alcancé ¡Uh! Maxi me la... me la... me la choleó Sí, a mí también me la choleó Tengo respetos de negro Es que... Payaso, 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 payaso Este va a murió ¡Ah! Es la tegra, fujera Se tira de atrás ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ayuda! Se la llevaron ¡Uh! ¡Aguanta! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que oscuro ese que me diga! ¡Se está muriendo! ¡Ahhh! ¡Ya! Lo más rico es la mag... ¿Cómo se los cagaron a los dos al tiro así? ¡Voy a cargar! ¡Esto, pues igual está mixtona! ¡Es una magna! Me flayció la adrenalina 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 ¿Tú me voy a curar yo? Ya, dale, acuérdate No he podido tomar ni... ¡Ahí va el helicóptero! ¡Hilicóptero, cuyao! ¡Ahí va a caer! ¡Ahí va a caer! ¿Cachai? Yo no tomo la mano, también yo la quería Tengo el cuidado acá, voy a venir un tanque Gino, acá disparemos al principio, los zombies Sí ¿Esta es la última etapa? No, es la antepenúltima etapa ¿Ojo toma la celda? Antepenúltima, penúltima, cuya ¿Y la última que debe hacer acá? La última del concierto, si no es que no te acuerdas No te acuerdas No te acuerdas Por eso hay tantas guitarras repartidas No te acuerdas No te acuerdas No te acuerdas No te acuerdas ¿La witch? ¿La witch? ¿Dónde? Mira, a la witch se la mata a la gente arriba No, es que ya la madre hemos matado Por eso no le gusta ¡Payaso! Escuchame que atascan la escalera Guadano No hay ni una guada aquí arriba Guadano ¡Payaso! Oye, ¿Dónde está la witch? No sé, como que no la inflamos ¿La pasamos? Menos más que la web casera, más moderna ¿Oye? ¿Tú nacimos? ¡Tú nacimos! ¡Muchas! Cuidado Ellos, cántenas parte No sé dónde es Chucha Pero escucha su música ¡Wag, suela! ¡No! ¡Wag, suela! ¡Traga la pata! ¡Se acabó la cineta! ¡Payuel! ¡Habros tuve! Pueyrlo, colalo Por allá ¿Yo no hablan? Esto es como meta del Contre Maraca-pu-ya ¡Musiquita de Pokémon, weón! Sí, quita el botón La Witch, ¿veí? Donde está el perro Donde está la Witch ¿Qué tiene Pipa? Pipa Nadie tiene Pipa Tengo un Boomer Tengo un Boomer Boomer ¿Dónde está la Witch? Boomer, weón Escuché un Boomer ¿Y aquí anda? ¿Dónde está Rullina la Witch? ¿Dónde está la Witch? Ahí está la Witch Ahí está Nen, tenipipa Ya maté un daca de arriba si no voy a alcanzar ¡Splitter, cuidado! ¡Mierda! ¡Sale, dale! ¡Sale, igual! ¿Qué está la tira? ¡Fru! ¡Me acabo! ¡Es la tele que viene por mí! ¡Tú me duro y elzado! ¡Me caí, me caí, me caí! ¡Le pico la Pau! ¡Porque atacó la Pau! ¡Porque no se lo que atrasó! ¡Futa la mierda, deje de curar! ¡Aguanta Pau! ¿Por qué te pegó el tío, güey? ¿Por qué te puede atacar a ti? ¡Me lagué! ¡Me lagué! ¡Estoy solo y voy a morir! ¿Dónde estáis tú? ¡No, estoy bien! Me tuve que dar de toda la vuelta que me caí ¡Ya! Estamos cerca ¡Ya! ¡Esperen, cabrón! ¿Qué esco esa gasolina? ¡Ahí lo de este! ¡No! ¡Sí, déjale ahí! ¡Bien! ¿Dónde más? ¡Ya! ¡Me favoremos Hunter! ¡Recárgale! ¡Mierda! ¡Ahí está! ¡Uuuuh! ¡Hunter! ¡Ya! ¡Vengan para acá! ¡De ahí vamos para allá! ¡Ya no! ¡Ven! ¡Pau te voy a curar! ¡Pau wez! La mejor siempre está para cagao ¡Pau! ¡Pau siempre está para cagao! ¡Pau! ¡No, no, güey! ¡Pau! 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 Julio, Julio, ven pa'ca Es que son... son mucho Aguanten aca Max, que no te mucas muy ahí porque uno smoker te puede cagar Cargas No, que si viene antes de estar muy bien Ya me han creado tantas veces que ya no me dan ni miedo Si, pero aquí necesitamos los 4 porque queda la caga Créeme Ya, todavía no avancen Aunque la puerta esté abierta todavía no avancen Escucha, hay un zombie arriba mío, guan Armado todavía no Ahora Y nos falta que salga el tanque, guan Claro, ahora cobremos la pala, la pala Hay un Hunter por ahí Aguanta, Pau Aguanta, Pau Aguanta, Pau Conchito Madre, eh Hunter, guan Ah, conchito Madre, guan Ah, conchito Madre, guan La pala Pau, tengo uno y bien, me di cuenta Vea, hay un largo atrás Un splitter, no? Ah, conchito Madre, guan Que buena es esa Sabes que es buena Avancemos, avancemos Estamos a punto de pasarla Avancemos ahora, avancemos ahora que todos los guan están ahí Ya listo Ya van Número Que nunca había pasado, guan Que nunca había pasado, guan Que nunca había pasado, guan T.M. Oh, un machito Uy, ¡cochito Madre! Ah ¿Estás, cuchito Madre? Ah, no, se acabó Chachitos Madre Mierda me agarraron a mi tambien No caro entra, entra, me cagaron No, no puta esta hue La huella rompa tiqui Me cagaron tu ya hue Puta la huea me mataron Puta yo me salto de las manos Puta que mal Me pensé que me iban a acompañar No, aguantáis hueon Estas hueas son al final, cuando uno lo rescata no habrá eso Ya Activando la mezcla de estereo Ya Esos mariconas que han registrado hueon Ya hueon La ultima etapa El rescate hueon Bien hueon Tan 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 Cuando nos sacais Ehhh Chico nombre de este tema Que cuando? El campesino El campesino nadie lo ve es que no nadie lo quiere Oye la pago? Osea quien? Ah no Estoy cargando Bueno Reanudo cuando todo este listo Adios Reanudo la partida No habia escuchado el tema del grupo que sale en Descordeo o no? No pero cuando lleguemos ahi voy a Voy a poner la musica del grupo que esta ahi Porque es bastante buena Vomito Vomito Bien Vomito de boomer Esta bueno no va a salir el caliente Cierdame y dispararon en el ogiepe Jajajaja El mas Se mira con todas Jajajajaja 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 Jajajajajaja